Amigos del mundo Llegó Navidad Y aún tengo esperanza Que todo cambiará El odio y la guerra Por el amor y la paz La ira por calma Y el hambre por mar Feliz año nuevo Feliz Navidad Que todos tus sueños Los puedas lograr El tiempo es propulsión Para meditar Tendernos la mano Amar y perdonar Y estar todos juntos En torno al hogar Hacer nuevos votos Donde fe ya no está Feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Que reine en tu alma Feliz Navidad Feliz Navidad Amigos del mundo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, que todos tus sueños los puedas lograr. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, reina en tu alma, paz y hermandad, feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, que todos tus sueños los puedas lograr. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, que todos tus sueños los puedas lograr. Feliz Navidad, reina en tu alma, paz y hermandad, feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, Llegó Navidad y aún tengo esperanza que todo cambiará. El odio y la guerra, por el amor y la paz, la ira por calma y el hambre por paz. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, que todos tus sueños los puedas lograr. El tiempo es propicio para meditar, tendernos la mano, amar y perdonar. Feliz Año Nuevo, Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, que reina en tu alma, paz y hermandad. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, que todos tus sueños losEEPann los fractilos de detallen.